Hola amigos, salud y saludos para todos. Hoy voy a mostrarles unas técnicas de Qigong que son para levantar las defensas. Trabaja sobre la glándula del timo. Este ejercicio es muy simple y muy sencillo. Conviene hacerlo a la mañana temprano apenas uno se levanta. Son ejercicios respiratorios con una simple coordinación. Vamos a seguirlo. Relajamos los brazos al costado del cuerpo. Inhalamos. Juntamos las palmas. Exhalamos. Frotamos una con la otra. Exhalando. Calentamos las manos. Llevamos una mano por debajo del ombligo y la otra en el pecho. Golpeteamos. Suave pero con la mano firme de forma hueca. Inhalo y exhalo. Cambio de mano. Pongo la otra mano. Inhalo. Exhalo. Cambio de mano. Y repito tres veces. Tomo. Suelto. Tomo. Suelto. Tomo. Suelto. Tomo. Suelto. Tomo. Suelto. Cambio de mano. Cambiamos. Segunda parte del ejercicio. Ponemos las manos como sosteniendo el corazón. Abrimos una mano. Inhalando. Y pasa como limpiando el corazón y el timo. Exhalando. Inhalo. Tomo. Suelto. Tomo. Suelto. Tomo. Y empujo. Tirando afuera la energía que no me sirve. Traigo la energía que me sirve. Inhalo. Exhalo. Relajo. Voy al otro lado con la otra mano sobre el corazón. Inhalo. Abro. Tomo. Suelto. Tomo. Suelto. Tomo. Tres veces. Suelto. Lo que no me sirve lo tiro afuera. Traigo la nueva energía. Y relajo. Así de simple y sencillo. Es todo por ahora. Salud y saludos.